Yo lo veo, en realidad me deja contento porque, digamos, voy a los partidos anteriores, no venía jugando Davy, entró Davy y hizo un gol, anduvo bien en el partido contra el Carmen. Gachet venía con un partido ni siquiera llevándolo a la banca y no da el empate en el Clásico. Chévez también por ahí no venía participando en otros partidos, apareció, nos dio buenos resultados, después fue a la banca, estos partidos no han estado, pero creo que todos los jugadores que vienen de atrás que por lo general no venían de la etapa de Oscar desde que llegaron, todos están sumando, Álvaro llegó también, Sánchez, Pérez no dio un triunfo. O sea, creo que al no repetir alineaciones o no hacer siempre los mismos once, los que están entrando están, en mi parte lo estoy viendo bien y creo que me han dejado satisfecho porque es difícil por ahí no estar jugando, entrar y anotar un gol como el de Gachet en el Clásico o el otro día el de Davis, después de tanto tiempo de los jugadores titulares.